¡Suéltelo por ahí, compadre! Quiero bailar con mi morena, quiero gozar esta lucha Quiero bailar con mi morena, quiero gozar esta brosa Quiero que me sienta de sirena, tengo un bebo viento cinturita Quiero un fuertecito de sirena, tengo un bebo viento cinturita Fuimos меня segu ahí con mi morena viento cinturita Porque nuestrolaquitos tan hermosos Vemos gozar este cerdo ceberis Tenemos un poquito muy hermoso Vemos gozar este cerdo ceberis Porque el pueblo sin desecho Perderme de piden encerno Música Te doy mi carita, muñequita, mi corazón te da mi vida Te doy mi carita, muñequita, también mi corazón te da mi vida Porque la expresión no soy muy bonita, en mi corazón jamás te da mi vida Porque la expresión no soy muy bonita, en mi corazón jamás te da mi vida Porque la expresión no soy muy bonita, en mi corazón jamás te da mi vida Porque la expresión no soy muy bonita, en mi corazón jamás te da mi vida La hierba se moría, se moría, se moría Como no era muy tarde, nos dimos más adentro Me fui diciendo cosas, que yo por el que siento Con como dirá, nos miramos al paso y la hierba se moría, se moría, se moría La hierba se moría, se moría Me fui diciendo cosas, que yo por el que siento Con como dirá, nos miramos al paso y la hierba se moría, se moría, se moría La hierba se moría, se moría, se moría Como no era muy tarde, nos dimos más adentro Me fui diciendo cosas, que yo por el que siento Con como dirá, nos miramos al paso y la hierba se moría, se moría, se moría La hierba se moría, se moría, se moría Hay cosas maravillosas que no se cuidan a nuestros días Hay cosas maravillosas como la tarde que te se veía Hay cosas maravillosas que no se cuidan a nuestros días Hay cosas maravillosas como la tarde que te se veía Me fui a pasar la tarde junto a mi negrita Nos fuimos cambiando, nos ponla la lomita Con como dirá, nos miramos al paso y la hierba se moría, se moría, se moría La hierba se moría, se moría, se moría Como no era muy tarde, nos dimos más adentro Me fui diciendo cosas, que yo por el que siento Con como dirá, nos miramos al paso y la hierba se moría, se moría, se moría La hierba se moría, se moría, se moría La hierba se moría, se moría La hierba se moría La hierba se moría La hierba se moría Gracias por ver el video